Lo temblamos ahora, ¿le tiene? Provecciones Sí Toma La gente de Tucumán Van más arriba, van más arriba Solta la mano, solta la mano Alza la mano, alza la mano La gente más solera Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Un poquito más acá Pégase, 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 pégase Pégase más acá, chico Aquí está el grupo, eso Aro, a, c, zan, zan, zan Un camama Irvaciones Chicama Solo para ti Y te da la diferencia Vuelvo a vivir Con vuestro mejor Siento el dolor Siento el dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía Ayer así era el dolor Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me engañabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me engañabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Vas a pagar por todo lo que me hiciste No descansaré Hasta lloverme sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Tú sabes que tuve que hacer Para olvidar ¿Qué pasó? Para no ser Solo por ti Solo por ti Soy cachorro Solo para la gente bonita Que está con nosotros ¡Arriba! ¡Producciones! ¡Vamos! Solo para la gente de Cachincha ¡Ahorrazo! ¡Rencio y amores! ¡Vente para acá! ¡Solo para la gente de Cachincha! ¡Arriba muchachos! ¡Ven! Mi amigo Fernando Rojas ¡Sin llorar! ¡Solo! Cuando te vi Con otro amor Sentí dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Risa y creí Lo que decía Ayer así era todo Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me sentabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me sentabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Vas a pagar ¿Vas a pagar? Por todo lo que me hiciste No descansaré Hasta llover No estoy siendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Puede sanar a mi tormento Por algo será Yo no lo quiso así Tú no naciste Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me hará olvidar Tu mal recuerdo Saludos a la familia Sandra María Ay mi ley Saludos a la familia Sandra María San Andrés Arre Saludos a la familia Por todo lo que me hiciste No descansaré Hasta llover Te sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Puede sanar a mi tormento Vamos a buenas tardes Perú Un poquito más a centro Vengase, vengase, vengase Mi amigo Walter David Gracias por tu bendición Gracias por tu bendición Un poquito más a centro Vengase, vengase, vengase Que bonito Cerámica Eleganeto Siente la diferencia Tu jugué Sobra el amigo Oscar Buena Oscar Siente la diferencia Siente la diferencia Arre Grumas Siente la diferencia Mira como baila Mira como baila Mira como baila Papas no moviendo Papas no moviendo Suena, mi hijo FÉ Siente la diferencia Lo México